Pues, hombre, en ocasiones la belleza de lo que estamos viendo es tan brutal que sí que te llega a emocionar. O en ocasiones, por ejemplo, cuando alcanzas una cima muy, muy, muy esquiva, el Everest, por poner un ejemplo, yo lloré y no podía contener las lágrimas. Es decir, que hay montañas que por su dificultad o su belleza te llegan a emocionar mucho.